¡PAULINA CASTILLO RODRIGUEZ Y ROSA MARÍA FLORES! Fui muy contenta, la verdad es que veníamos preparados para eso, esperábamos que las cosas salieran como han salido y bueno, ya nada más falta un partido más para redondear esta jornada. Exacto, venimos de la modalidad de front tennis, pero bueno, hemos trabajado mucho, tenemos ya muchos años y tanto con la pala también hemos trabajado, este año también fue una modalidad nueva para las mujeres, la cual pues nos da mucho gusto tener el éxito con la medalla de oro. Bueno, realmente con la pala en tres paredes es la primera vez, obviamente existe la modalidad de trinquete que también se va con la pala, donde hemos también participado en otras juntas internacionales, pero bueno, en tres paredes es la primera vez. Pues contentos porque creo que Cuba se estaba acercando y estamos contentas de poder contribuir a despegar un poquito más en las medallas de oro, ojalá que lo logremos. Pues es lo que también buscamos, darle mayor difusión al frontón, que la verdad es que siempre tenemos buenos éxitos, buenos resultados en todas las competencias que participamos y ojalá que esto sirva para otra vez darle un impulso fuerte a lo que hace el frontón en todo el país. Gracias. Aplausos. 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 Siente en el suelo.